La selección Colombia se midió en un complicado compromiso ante Marruecos en un duelo correspondiente al Grupo H, donde también aparecían Corea del Sur y Alemania, que se enfrentaban en simultáneo por la clasificación a octavos de final del Mundial Femenino Nueva Zelanda y Australia 2023. Luego de un exitoso camino en sus dos primeras intervenciones ante las surcoreanas y alemanas, las dirigidas por Nelson Abadía tuvieron un difícil reto ante las africanas que luchaban por meterse en la siguiente ronda. En los primeros minutos fueron las legunas las que impusieron las condiciones del juego ante una Colombia desconocida que no encontraba espacios para generar peligro en el arco. Pese a tener dentro de los referentes a la destacada Linda Caicedo, en el grupo inicialista no consiguió sorprender en la primera parte. Solo hasta los 10 minutos Mayra Ramírez consiguió rematar al arco, pero no contó con la precisión y envió el balón muy lejos de la portería rival. Sin embargo, las superpoderosas lograron tener más dinámica y crecieron a medida que el duelo avanzaba. Sin embargo, justo al cierre del primer periodo, una desafortunada intervención cambió el destino del partido. La defensora colombiana Daniela Arias empujó a una jugadora marroquí, lo que provocó el cobro desde el punto blanco del penal. La portera Catalina Pérez respondió y atajó el remate, que rebotó y dejó habilitado para que Anissa Razmarí enviara al fondo de la red el primero de la jornada. A pesar de que las colombianas reclamaron al parecer una invasión en el área, la jugada no fue revisada por el VAR y fue sentenciado el resultado. Para la parte complementar, el combinado tricolor mostró una mejor cara y por medio de Linda Caicedo y Mayra Ramírez produjeron las mejores oportunidades para Colombia. También lo hizo Lorena Bedoya, que por medio de un remate de media distancia preocupó a Marruecos, pero no consiguió darle la igualdad al partido. Aunque selló su participación en la siguiente ronda del certamen, Colombia no contará con una de sus más destacadas, Manuela Venegas, quien recibió una nueva tarjeta amarilla, cosa que le impedirá aparecer en el próximo duelo en octavos. El partido terminó con la derrota de las cafeteras, que avanzan a octavos de final como primeras del Grupo H, seguidas por Marruecos que deja por fuera Alemania que igualó ante Corea del Sur. El próximo reto de la tricolor será ante Jamaica el próximo martes a partir de las 3 de la mañana, hora nacional.